Hola, hola, hola mis amigos de QuieresComprar.com Mi nombre es Cristian y bueno nuevamente ya en esta nueva actualización que se ve súper buena Vemos un evento de recarga, dice recarga de la nueva versión que va del 11 al 14 Es decir, ayer ya estuvo hasta el 14 Y miren, por un diamante te dan un ticket para que ustedes puedan jugar en el Royal Por 150 te dan un emote para la mascota Y por 500 que es lo que más me interesa Miren esta mochila que alucinante Más un Rubik que a la larga te sirve para canjearlo por pergaminos Así que mis amigos vamos a lo que vinimos Es decir, hacer la recarga que es la que me interesa para que podamos llevarnos los premios ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que ustedes siempre hacen? Copiar este botoncito que ven acá Te copia el ID, eso ustedes me lo pasan Miren cuantos diamantes tengo, tengo 1058 Ese texto copiado, perdón Ese texto copiado, ustedes me lo pasan al Whatsapp Y yo por detrás, es un proceso que ustedes no están viendo Le estoy dando en pegar Es por eso que escucharon Pegar y pagar Miren como llega de inmediato los diamantes Espérenme un momento Listo, ya apagué Y miren Que rápido, que rapidez Ya me llegaron los diamantes Y para que lo... Incluso aquí está la pantera Me dice, mira Ya te llegaron los diamantes Ahora yo quiero el evento El evento de la recarga ¿Dónde está la recarga? Recarga De la nueva versión Miren Ya recargué 500 diamantes Obtuve los 3 Miren Primero el ticket de incubadora Perfecto Luego el emote presumir Que está muy bueno Obtener Felicitaciones Perfecto Siempre les digo Miren Wow, está genial Aprovechen Cuando es gratis Cuando es gratis Tienen que aprovechar Mis amigos Porque Estos mismos emote Más adelante Se los van a cobrar En este caso Se los dan gratis Por tan solo cargar Que genial Está muy bueno Y la mochila Que es lo que quería Wow Wow Miren Miren Mochila Peligro de las profundidades Miren Que buena Está la mochila Se ve Super 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 Genial Así que chicos Hagan sus cargas Mi nombre es Cristian Ustedes ya me conocen Ustedes siempre hacen las cargas Solo pasenme su ID Y listo Muchísimas gracias Mis amigos Hasta la siguiente Chao Karina Que buen servicio